Los 9.000 millones de nombres de Dios En las alturas desoladas del Himalaya, donde las montañas se encuentran con el cielo, hay un monasterio tibetano que oculta un secreto ancestral, un proyecto que desafía el entendimiento humano, una misión que lleva siglos en marcha. El Dr. Wagner, un científico de Manhattan, jamás imaginó la petición que recibiría. Un grupo de monjes tibetanos deseaba un ordenador para completar una tarea monumental, listar todos los posibles nombres de Dios. Es una petición poco habitual, dijo el Dr. Wagner, intentando ocultar su sorpresa. ¿Qué pretenden hacer con esta máquina? Deseamos que modifique los circuitos de salida, para que la máquina imprima palabras, no números, respondió el Lama con serenidad. Durante siglos, estos monjes han compilado nombres en un alfabeto especial, creyendo que al final de su lista, se revelará el verdadero nombre de Dios. Un proyecto que sin duda, les tomaría 15.000 años. Pero con la tecnología moderna, se completará en solo 100 días. Los ingenieros George Hanley y Chuck fueron enviados al monasterio para instalar y mantener el ordenador. A medida que las páginas llenas de combinaciones de letras emergían de la máquina, los monjes las recortaban y pegaban en enormes libros. El trabajo avanzaba inexorablemente hacia su conclusión. No entiendo qué esperan lograr, dijo George. ¿Creen que cuando se complete la lista, Dios intervendrá y el propósito de la humanidad se habrá cumplido? Respondió Chuck con inquietud. George y Chuck decidieron no intervenir. Sabían que algo extraordinario estaba por suceder, pero no podían prever el desenlace. Finalmente, el día llegó. Mientras los monjes inspeccionaban las últimas páginas, los ingenieros descendían la montaña, esperando la llegada de su transporte. George miró su reloj. Deberíamos llegar dentro de una hora, pensó. Me pregunto si el ordenador habrá terminado. Entonces, sin previo aviso, las estrellas comenzaron a desvanecerse, una por una, como si el universo mismo estuviera cumpliendo un destino ineludible. El proyecto estaba completo. El propósito de la humanidad, según los monjes, había sido cumplido. ¿Qué significaba esto para el mundo? Para la existencia misma. Nadie podía decirlo, pero las estrellas, en su silencioso final, parecían tener la respuesta. Pazuzu. Si te ha cautivado esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para más relatos llenos de misterio e intriga. Déjanos tus comentarios y comparte este video si quieres descubrir más sobre los secretos del universo.